el cuestionario de de y para mi sorpresa ayer en la tarde veo que el respetado y apreciado por mí por lo menos el que me conoce sabe que yo soy un seguidor de la música de Rubén Blech yo soy cada concierto que he podido ir si he podido he ido porque admiro su música y eso me lleva a tenerle a él como individuo un respeto y un aprecio y una admiración ahora eso es una cosa y otra cosa el debate político para mi sorpresa ayer veo que Rubén Blech me responde a mi knockout Flor ya lo tiene ahí vamos a leerla rápidamente para luego reaccionar buen día profesor Cabrera ofrezco comentarios rápidos sobre su respuesta en el reportaje que le hicieron en la sección knockout del diario La Prensa publicado hoy 13 de febrero de 2022 profesor Cabrera usted dice los independientes no pueden desconocer que los partidos son parte de la realidad nacional comento eso es obvio la realidad política nacional ha sido definida por la corrupción de muchos de los representantes administrativos de la partidocracia tradicional a través de las décadas eso ha definido el clientelismo político y explica el millón seiscientos mil de inscritos en partidos políticos en Panamá no se hacen miembros convencidos por la ideología del partido en Panamá solo han existido formalmente dos grupos con una ideología sólida e inscritos creyentes el partido del pueblo y la democracia cristiana entre paréntesis el torregismo y el arnulfismo se basan más en la personalidad del líder que los inspira que en posiciones o principios científicos pero profesor si usted plantea que no se puede generar gobernar perdón sin el apoyo político de los partidos existentes eso puede interpretarse como tenemos que hacer un arreglo con ellos cosa que sugiere la aceptación del estatus quo pero solo luego de una negociación para limitar la influencia partidista en la administración pública no creo aconsejable ese arreglo eso sí las personas decentes que forman parte de partidos clientelistas porque antes no encontraron otra alternativa pueden entonces apoyar a los independientes aunque no renuncien a los partidos tradicionales profesor Cabrera usted responde a la pregunta ve pasar esa alianza o gana los egos por ahora gana los egos preocupante por ejemplo Blake no dijo que no va a ser candidato solo dijo que no será candidato independiente y dijo que los independientes deben inscribirse en otro camino eso lo incluye porque si lo hace podría robarle el mandado a Lombana no dudo que él habló con Lombana por más que Lombana lo niegue y entre los dos quien se bajaría a ellos les interesa el quien al país debería importarle el que comento profesor dije que no iba a inscribir como candidato independiente porque hacerlo no es necesario y pone ahí ver mis comentarios sobre la reacción en su artículo sobre Panamá y la elección de 2024 y en videos escritos de Panamá a New York ya existe un partido independiente otro camino que puede servir como base para la posibilidad de candidaturas independientes lo que no dije que renunciaba a ser candidato y por eso corregí a los que erróneamente habían reportado eso por aclarar el punto muchos asumen equivocadamente que ahora exijo ser la cabeza o el segundo en una nómina presidencial futura de los independientes en otro camino y eso no es así Lombana Ana Matilde o quien sea pueden acomodarse de primero o segundo como lo deseen como no me preocupa el tener espacio en la nómina de otro camino no voy a interferir en eso lo único que exijo para apoyar a quien sea candidato o candidatizado o a otro camino son dos cosas uno antes de llegar al poder ejecutivo los candidatos o candidatas deben comprometerse públicamente al propósito electoral del desmantelamiento del presente estado clientelista y deberán explicar públicamente cómo proponen hacerlo y dos que en Panamá todos incluyéndolo a usted profesor Cabrera ofrezcamos propuestas ya para solucionar el problema de la caja de seguro social crear un mejor sistema de salud un plan nacional para la economía la eliminación de subsidios un nuevo plan de educación reformas a leyes normas y códigos el reemplazo de la actual estructura administrativa etcétera eso es lo que pido para apoyar a los candidatos de otro camino no pido ni exijo ser incluido ni como primero o como segundo en la nómina presidencial de otro camino uso mayúsculas por énfasis no son gritos dice Lombana y Ana Matilde tienen la vía abierta entre paréntesis 13 de febrero de 2022 profesor Cabrera usted dice no dudo que él habló con Lombana aunque Lombana lo niegue comento no he tenido contacto ni he hablado con Lombana desde hace más de 10 años lo que él dice es cierto no hemos conversado aclaración final al profesor Cabrera cuando sugiero a otro camino como plataforma para los independientes me refiero a la inscripción con el propósito de ser candidato o candidata no es necesario inscribirse en el partido para votar o apoyar pero sí para optar en sus primarias como candidatos para puestos de elección pero sí para optar en sus primarias como candidatos para puestos de elección en vez de intentarlo por la libre sugiero a los potenciales candidatos independientes a puestos de elección que se inscriban en otro camino para eso esos son mis comentarios por hoy gracias profesor Cabrera Rubén sí eso fue lo que escribió dicho sea de paso muy respetuoso Rubén Blades en sus en sus comentarios a a mi respuesta y ojalá así fuera el debate siempre y no lo digo por Rubén Blades cuidado lo digo en general por la clase política siempre fue un debate respetuoso de altura y un debate de de ideas pero fíjese y es ahí donde yo eh pido que el análisis de más políticos se haga en base a realidades pero es que el sistema y yo que les dije a ustedes en alguna ocasión hay gente que le gusta meterse en la vida política lo cual es bueno y está bien pero se meten sin entender cómo funciona el sistema y como se meten sin entender cómo funciona el sistema entonces se cogen los dedos con la puerta o le generan cortocircuito el sistema político en Panamá del Estado panameño está diseñado y configurado lo cual es un error pero está así y no ha sido cambiado no ha sido modificado aún está diseñado para los partidos políticos no está concebido para la figura de los de libre postulación como se llama como es el término que utiliza la constitución está diseñado para los partidos todo el concepto toda la el concepto toda la la plataforma constitucional y legal fue diseñado para los partidos políticos oiga estoy hablando que esas leyes se hicieron durante la dictadura con la participación de la oposición en aquel momento y todo era concebido girando en torno a los partidos políticos bueno porque en aquellas épocas y antes se consideraba que la vía de participación política era y siguen siendo los partidos pero que resulta que las sociedades han cambiado y resulta que alguien dijo oye espérate y porque solamente por partido político y entonces alguien se le ocurrió meter ahí en una esquinita de la constitución podrá haber libre postulación y estaba allí tirado eso y no se ejercía hasta que finalmente se ejerció habrán candidatos de libre postulación y que pasó comenzó a crecer esa figura y ha dado algunos resultados como es el caso de los cinco diputados independientes como es el caso del propio Lombana quien saca poco menos de 400 mil votos en las elecciones pasadas pero el mismo Lombana reconoce que si hubiera sido a través de un partido hubiera sacado más votos y además no solamente hubiera sacado más votos hubiera sacado diputados alcaldes y representantes cuántos no lo sé pero a lo mejor hubiera sacado algunos porque así está diseñado el sistema ah que el sistema hay que cambiarlo sí y cómo lo cambias eliminando la figura del golpe de estado claro está porque yo jamás voy a poder estar de acuerdo con un golpe de estado cómo lo cambias eliminando la figura del golpe de estado no cambias a través de las leyes y cómo cambias las leyes en la asamblea de diputados y cómo logras cambiar la ley en la asamblea de diputados teniendo mayoría en la asamblea de diputados o convocando una asamblea constituyente o con la mayoría en la asamblea de diputados impulsando reformas constitucionales tal y por como lo establece la cláusula de reforma de la constitución eso es y eso es trabajar con realidades no hay otra forma la otra forma es una revolución armada un golpe de estado un levantamiento popular y eso no va a ocurrir en Panamá o no se ve no se ve a la vuelta de la esquina entonces tienes que usar los mecanismos no el status quo tienes que usar el mecanismo que la constitución y las leyes te dan para poder producir esos cambios y es lo que yo probablemente ahí donde Rubén Brecht y yo diferimos cuando yo digo es que los partidos políticos son una realidad y tienes que lidiar con ellos porque ellos van a sacar una cuota de poder también alta o chica pero van a sacar una cuota de poder y el proyecto de Lombana de Blades y de no sé quiénes más que se una también podrían terminar sacando una cuota de poder importante pero que tendrán que pegar acuerdos con las otras cuotas de poder en la asamblea para producir cambios porque así funcionan los órganos legislativos los órganos legislativos no funcionan como a mí me gustaría que funcionen los órganos legislativos en Panamá y en el mundo funcionan buscando acuerdos y produciendo mayorías para aprobar leyes entonces lo que hay que preocuparse ahora y ojalá esa sea la intención de Rubén Blades y de Lombana y de todos los demás y de los que no son Lombana y Rubén Blades también es que por un segundo dejemos de discutir solamente un tema que es quién será el próximo presidente del país porque observe eso y eso ocurre Gonzalo para que sepa en Panamá eso es muy común y usted lo está viendo todo el mundo está preocupado de quién se baja y quién se sube quién es el candidato o quién es la candidata quién es el partido y nadie habla de la asamblea y cuando faltan 15 días para las elecciones usted me va a tocar el hombro Gonzalo y me va a decir tuviste razón usted verá gente inclusive usted preguntándole oye Gonzalo ¿por quién tú votarías para diputado? cuando faltan 15 días entonces ¿qué pasa? concentramos el debate en quién es el presidente que claro que es importante saber quién será el próximo presidente o quiénes serán esos candidatos y olvidamos y dejamos de lado la asamblea ¿y por qué la dejamos de lado? por falta de conocimiento que se nos olvida que si tú no tienes un número importante de diputados en la asamblea tú no produces cambios en las leyes ¿qué quieres cambiar? para eliminar el blindaje de los diputados para eliminar la inmunidad para eliminar para eliminar para todo eso que está en las leyes necesitas mayoría en la asamblea y si tú solo el partido A el partido A solito no tiene mayoría tiene que producir y buscar mayorías dentro de la asamblea para impulsar esos cambios y esas modificaciones es a eso a lo que yo me refiero mi querido y apreciado Rubén Breit es a eso no es a convivir con la corrupción de hacer lo mismo que yo voy a hacer es decir mira aquí nosotros tenemos un bloque de tantos diputados ustedes tienen tanto y no tienen mayoría si ustedes quieren pongámonos de acuerdo para producir estos cambios en las leyes si no pues vamos a la confrontación y a la diatriba del día a día bueno ahí se agotarán así funcionan los órganos legislativos en el mundo y el de Panamá no escapa a eso pero que pasa en Panamá además que le damos o le dan porque yo siempre voto distinto a lo que vota todo el mundo la mayoría a los después que terminan siendo indeseables no solamente le dan la mayoría de los que terminan siendo indeseables y cuestionados sino le dan dentro de las papeletas a los más indeseables es que eso es lo que nos pasa en Panamá por falta de cultura política yo les he dicho a ustedes porque el diputado Vómito se reelige cada cinco años porque solamente la gente del Chorrillo vota por él mentira no solamente votan con él los del Chorrillo es cierto y ese es el derecho y no cuestionan los Chorrilleros porque votan por el diputado Vómito pero el diputado Vómito saca votos en los otros corregimientos también entonces ¿qué pasó allí? ¿por qué gana este? ¿por qué? porque le dan el voto no porque llegan ayer a la asamblea y se sientan allí entonces no puede ser que circunscribamos o construyamos el debate a quién será el próximo presidente si se sube Lombana si se baja Lombana si se baja Blake si se sube Blake ahora Rubén Blake vete en el baile Ana Matilde y está bien por mí es que entra todo el mundo entre que caben 100 pero hagamos este debate un debate integral que veámoslo todo el presidente los diputados los alcaldes los alcaldes y representantes hombre miren lo que nos hemos estado enterando cómo han desnaturalizado la ley de descentralización con la complicidad de la Contraloría y en lugar de tener esos fondos para hacer más áreas del disfrute común agarran esos fondos para aumentarse la partida de gastos de movilización y demás con esa distorsión de alcaldes ganando más que un presidente de la república o generando ingresos más que un presidente de la república una distorsión total pero por qué porque no nos caemos en el error que estamos cayendo ahora mismo quién se sube quién se baja quién es el candidato que es importante reitero pero no estamos viendo cómo es que no estamos viendo el bosque y nada más estamos viendo el árbol eso es probablemente la diferencia de criterios que podíamos tener don Rubén Blitz y yo desde el punto de vista de lo que yo respondo y lo que él comenta yo no estoy diciendo que hay que convivir con los partidos que son los cuestionados pero tú no puedes dejar de reconocer que existen y no puedes dejar de reconocer que cuando lleguen las elecciones esos mismos partidos van a tener una cuota de poder al final a los dos les tocó hacer la aclaración de su planteamiento profesor porque él lo hizo en una segunda carta y ahora usted pero bueno yo no creo que estamos haciendo aclaraciones porque estamos simplemente intercambiando criterios en base a lo que cada uno dice y que ojalá así sea el debate siempre pero una consulta una consulta frente a lo que usted menciona y frente a cómo trabajan los partidos tradicionales sobre todo en las áreas menos urbanas usted dice que en Panamá con su comentario quisiera preguntarle usted cree que en Panamá una persona no puede llegar al poder sin la política del tamal sobre todo en las áreas ¿cuál es la política del tamal? yo le doy yo le doy su tamal y usted vota por mí y eso no solo pasa en Panamá sino pasa en gran parte de América Latina en las zonas más rurales pero esa estructura la tienen los partidos tradicionales entonces la pregunta es si el señor Lombana si el señor Pepito Pérez que sean los candidatos independientes o no quieren llegar a la presidencia ¿tienen que acudir a este tipo de política con los partidos tradicionales? no ¿estás seguro de eso? sí y le voy a decir ¿por qué? porque es que el sistema presidencialista hace que entonces las campañas sean muy intensas y hace que la gente llegue a un punto de la campaña que la gente comienza así comienza a soñar porque es que el buen político debe tener para mi gusto dos cosas entre otras saber poner a la gente a soñar y trasladarle a la gente que él lo puede hacer lo que le está diciendo y explicarle cómo lo va a hacer el político que logra poner a la gente a soñar ya lleva un paso bien adelantado y el político que llega a transmitirle a la gente que ese sueño se puede producir o transmitir en realidad logra más éxito ¿qué ocurre? si de verdad en este país de cara al 2024 se produce una alianza que genera una expectativa muy grande esa política del tamal no es que no va a surtir efecto pero su impacto en los resultados va a disminuir va a disminuir porque logra un efecto en el votante eso se demostró en 1989 claro estábamos en dictadura y ya veníamos una lucha intensa en los últimos tres años pero la ado civilista barrió el PRD sacó cinco seis ocho diez diputados no me acuerdo cuántos pero el ado civilista barrió a todos los niveles y no necesariamente con el planteamiento clientelista ni a Dando Tamal había una expectativa había un sueño acabar con la dictadura volver a la democracia entonces tú le vendes ese sueño a la gente y además ¿sabes qué? lo podemos hacer pero para eso requiere armar una alianza y por eso yo no circunscribo las alianzas de los partidos políticos es que también haya las alianzas de los sectores sociales las organizaciones cívicas y por eso si es verdad que un independiente tiene espacio para ganar las elecciones si se logra eso si se logra eso no es verdad que un independiente va a ganar las elecciones por el solo hecho de ser independiente eso no es verdad la etiqueta independiente no te garantiza un tío la generación de una alianza que venda un sueño realizable si te puede garantizar un tío probablemente entonces sí si es posible Gonzalo si es posible o sea usted cree que en Panamá a las afueras de las urbes repito esto sobre todo en las partes más vulnerables más rurales usted cree que en Panamá en esas zonas y no es por desmeritar el criterio político y la conciencia que tengan los ciudadanos pero a falta de presencia del Estado usted no cree que el ciudadano al fin lo que quiere es una bolsa de cemento un zinc o madera el ciudadano lo quiere porque al final y yo que le he venido diciendo aquí a los oyentes Gonzalo en medio de esta pandemia si yo fuera el presidente Corticio si yo fuera parte del equipo de la administración Corticio mi obsesión sería generar empleo o sea yo viviría y dormiría si yo fuera el presidente Corticio y su equipo para ver qué hay que hacer tenemos que ponernos de cabeza para generar empleo o vamos a ponernos de cabeza el ciudadano el elector va a recibir el cemento y el bloque y demás mientras tenga las necesidades Gonzalo cuando ese elector tiene sus necesidades resueltas o parte de sus necesidades resueltas se le abre el espacio para pensar oye qué hago aquí con quién voto pero cuando tiene necesidades el que va y le presenta el poco de bloque para que haga su recámara es el que le resuelve entonces lo que hay que ver es cómo 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 cada cinco años cada gobierno que viene saca más y más gente de la pobreza cómo hacemos para que cada cinco años los gobiernos que se van sucediendo entre el uno y el otro mejora el nivel de educación de nuestros jóvenes para que esos jóvenes cuando llegan adultos sus probabilidades de mejor empleo y mejor remuneración aumenten sus probabilidades aumenten sí aquí me dicen oyente que qué bonito sería que en la asamblea de diputados se pongan de acuerdo en un tema X sin la necesidad de cambiarse de partido y que la ciudadanía entienda que eso no lo hacen vendido pero es que ya ni siquiera es necesario cambiarse de partidos ellos ellos se ponen de acuerdo independientemente de qué partido sean eso de que las inscripciones en partidos ya todos sabemos lo que ocurre ahí Flor por un lado los partidos son agencias de colocación de empleo en el estado por otro lado está el clientelismo coge el cinco dólares coge la bolsa de comida y te inscribes eso ya todo para más lo sabe sino como explica que la mitad del padrón electoral está inscrito en partidos y además con un agravante cuando llegan las elecciones todos esos pocos partidos sacan menos votos de sus inscritos sí entonces sabemos lo que está ocurriendo que cómo perdieron al final de la historia no sé si si el respetado Rubén Brín nos escucha o no no lo sé pero yo sí le voy a dar un consejo a alguien aquí yo no puedo decir que es amigo mío porque no lo es he tenido la oportunidad de entrevistarlo creo que dos veces ¿se acuerda Flor? cuando yo estaba en debate abierto con el amigo Álvaro Alvarado en esa ocasión y nos sentamos uno al lado del otro y no sé si hubo una segunda vez que lo entrevisté no recuerdo así que amigos no somos pues nos conocemos pero hasta ahí y sí yo sí soy fanático de su música pero lo que no puede hacer don Rubén Blades es que cada vez que alguien opine de algo y no en este caso no digo no lo digo por mí porque creo que él y yo no estamos no diferimos sino simplemente estamos aclarando conceptos pero Rubén Blades no puede estar respondiéndole todos los días a todo el mundo que le haga a él un cuestionamiento pero sí le voy a decir algo a Rubén Blades si nos escucha esto se resuelve un día que Rubén Blades en Nueva York o en cualquier parte del mundo porque yo jamás podré estar de acuerdo con descalificar a Rubén Blades ni a ningún panameño que no esté en Panamá y que opine sobre Panamá yo soy incapaz de descalificar a nadie a un panameño que opine de su país porque está afuera y lo demostró Rubén Blades en el artículo que emitió el sábado creo cuando habló del IPE ustedes lo vieron no es que ustedes lo vieron y como él bien dice yo estoy en Nueva York y yo sé esa realidad del IPE y los que están en Panamá la saben la respuesta es no y en estos tiempos modernos menos tú puedes andar descalificando a la gente porque está afuera Rubén Blades no es menos panameño porque está en Nueva York o porque está en donde le dé la gana de estar pero como es panameño tiene todo el derecho a opinar sobre Panamá y sobre lo que pasa en Panamá nadie le puede quitar ese derecho ni a él ni a ningún panameño que esté fuera de Panamá a que si está aquí y que si no está aquí eso es irrelevante para mí por lo menos respeto quienes opinan diferente pero si le tengo que decir algo y aquí voy a hacer una pifia Gonzalo y Flor voy a hacer una pifia para que él no se agote escribiéndole a todo el mundo todos los días cuando le den una opinión de él yo le ofrezco aquí aquí en Panamá en directo y un día nos sentamos si quieren los cuatro horas aquí un día nos sentamos Gonzalo, Flor y yo con Rubén Blades si él quiere y le hacemos todas las preguntas y él echa todos los cuentos sí pero es que él no puede estar todos los días respondiéndole a todo el que le da una opinión yo me siento muy halagado aunque me haya respondido a mí no lo voy a negar pero yo reflexioné pero caramba pero por qué Rubén no se siente un día lo puede hacer conmigo aquí y con nosotros Gonzalo y Flor como lo puede hacer en cualquier otro medio no tengo problema con eso pero que lo haga que dé una entrevista y que en la entrevista se le pregunte todo lo que se le quiera preguntar y responda todo lo que quiera responder y con eso pues resuelve dudas despeja no, dudas no porque dudas siempre despeja todos los rumores todas las historias y listo yo creo que eso va a ser importante y ¿sabe por qué va a ser importante? y vamos concluyendo porque creo que si él sigue con estos escritos desde afuera él va a seguir generando reacciones él va a seguir siendo un factor en la opinión pública lo va a seguir haciéndose por amor a Dios mandó dos Facebook y todo el mundo va hablando de Lombana y de él es así ¿y por qué? bueno porque se sabe que el espacio está allí el espacio está abierto ah pero el que quiera producir cambio en este país y quiera producir resultados electorales en este país tienen que tienen no el que quiera los que quieran producir cambios de verdad en todos los niveles un cambio integral tienen que ya ya están un poquito tarde comenzar a hacer una labor de apostolado y ese apostolado pasa por incluso llegar a acuerdos políticos para ofrecerle al país una opción las opciones están allí las propuestas van a estar allí ahora Rubén quiere que yo haga propuestas del seguro social y demás las hemos hecho Rubén las hemos hecho las hemos hablado aquí en la emisora y eso genera todo tipo de reacciones uno a favor otro en contra y hay muchas ideas que aportar fíjese por ejemplo le voy a dar un punto para terminar yo tenía mucha expectativa cuando el presidente Cortizo en su discurso tanto en su discurso como candidato antes de las elecciones y luego en su discurso de toma de posesión hablaba mucho de las alianzas públicos privadas ¿se acuerdan? las APP e incluso propusieron la ley y la aprobaron ¿qué pasó con las alianzas públicos privadas? ¿qué ha pasado? cri 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 en los grillos esa es una opción una opción que hay que evaluar seriamente porque ayuda contribuye a resolver muchos problemas que el gobierno solo no puede resolver porque las complicaciones del país y de la sociedad cada vez son mayores y un gobierno solito no puede resolverlas todas pero si hay la participación del sector privado en la ayuda del gobierno a resolverlo será más fácil pero en fin ¿te estás de acuerdo Gonzalo y Flor? que le ofrezcamos a Rubén Blay las cuatro horas de Panamá en directo no pero por favor yo creo que yo le agradezco a Rubén Blay algo en el debate político y es elevar yo creo que las cartas que él ha redactado elevan o muestran un alto nivel de debate político algo que no tiene muchos actores en Panamá entonces yo sí rescato que más allá de los planteamientos que trae a colación el maestro Rubén Blay cuando uno lee la carta uno lee que hay un alto nivel de debate político se habla de ideología se habla de pensamiento se habla de corrientes y usted lo ha visto acá en el programa profesor esos temas ni los manejan los políticos locales ni los tocan ni los desarrollan algunos no tienen ni idea por eso yo creo que yo le agradezco a Rubén Blay o a Rubén Blay que que el debate político lo haya elevado un poco y que aquí estemos debatiendo no un tema de acciones de votos sino un tema de ideas de corrientes de posiciones de ideologías algo que le hace falta sin duda alguna en la política de este país me llamó la atención que reconoció que aquí nada más ha habido dos partidos con ideologías el partido del pueblo el partido comunista y la democracia cristiana y porque me llamó la atención porque en un momento de la historia del propio Rubén Blay esa misma democracia cristiana que él le asigna un valor ideológico de aquella época le ofreció una opción de alianza y él la descartó la desechó yo todavía el día de hoy no he entendido pero bueno mentira sí entendí pero por qué por qué habrá hecho eso probablemente la historia hubiera sido otra no sé cómo pero hubiera sido otra pero bueno cosas que pasan sí mientras el debate esté desprovisto de ideología Gonzalo mientras el debate esté desprovisto de una visión conjunta de país el debate va a ser lo que todos estamos criticando el electorerismo puro y duro el clientelismo puro y duro la superficialidad pura y dura mientras esté desprovisto ideología de conceptos de filosofía es así pero ideologías y conceptos y filosofías aterrizadas aterrizadas a tierra valga la redundancia no no en pajaritos peñados siete siete